Nos comunicamos con Daniel Castillo en San Juan de Miraflores. Adelante, Daniel. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Federico? Verónica, buenos días. Así es, nos encontramos en la Asociación de Viviendas La Merced de Lima. Vamos a mostrar en este momento una apropiación de la vía pública de parte de un vecino. Miren cómo es que ha enrejado, que vendría a ser como mencionamos, la vía pública. Si uno quiere caminar por la vereda, voy a ir hacia este lado, encuentra que ya ha sido lotizado, ha sido enrejado, y no puede andar por la vereda. Eso es lo que está pasando para varios vecinos. Y dentro del espacio público que ha tomado este vecino, hay un poste de luz y hay un poste de telefonía. Lo que nos ha dicho la municipalidad es que ellos cuando han empezado su gestión en este año, ya estaba esto tomado, creen ellos que podría haber sido construido hace poco más de un año, y se le ha notificado al propietario, dicen que se llama Dani González, se le ha notificado, en reiteradas ocasiones, sin embargo ha hecho caso omiso, en retirar estos fierros. Vamos a hablar con el gerente de fiscalización de la municipalidad. O el muro del... Señor, buenos días. Ahí está saliendo, creo. ¿Cuánto tiempo está esto construido? ¿Se les ha notificado antes ya? Sí, se le ha dado aviso hace mucho tiempo. La verdad que es dentro de todo, a nosotros nos sorprende la conchudez, podremos decir, por parte de nuestros propios vecinos. Le hemos avisado que tiene que sacar esta reja que la utiliza como cochera, pero lamentablemente no hacen caso, se ríen de la autoridad. ¿Cuánto veces se le ha notificado, caballero? Constantes veces se le ha dicho. Se le ha hecho una columna. Es más, el día de ayer se le otorgó también un plazo para que lo haga, pero no hizo caso. Los mismos vecinos le han pedido que lo saque, porque puedes ver que nadie puede transitar por ahí, todos tienen que transitar por la parte de la pista, y eso es un peligro para nuestros vecinos. A ver si nos muestran la pista también. ¿Ustedes llegan acá, digamos, debido a que vecinos de acá de la zona han llamado? Constantemente, llamadas, se acercan a la municipalidad, escritos, que es lo que puede dejarse, hace que impidan el libre tránsito por la vereda. Hemos hecho hace unos días la recuperación de la vía pública. Vemos que no es el único, a lo largo de acá de esta calle, hay otros que también han tomado. Claro, vamos a hacer lo mismo, y bueno, ellos tienen que saber, nuestros vecinos tienen que saber que no es necesario nosotros avisarle, porque ellos saben que la propiedad es desde la pared hacia adentro de su casa, no es esta parte de la vereda, él sabe muy bien, él sabe muy bien. Señor, buenos días, caballeros, estamos en vivo para América Noticias. Nos dicen que ya se le ha notificado... No se le ha notificado nunca, nunca, y acá adentro en el barrio hay bastante gente que ha hecho igual. Hay varios que lo han hecho ya. Sí, hay varios, ¿por qué no van a ver ahorita? Señor, ahora, ¿sientes ahí un poste dentro del... Sí, sí, lo que pasa es que acá me robaron un carro, lo que pasa es que me robaron un carro de acá y nunca vino a la municipal nada. Esto, si usted va para acá arriba, todo está cerrado. ¿Por qué no van a ver acá al costeito? ¿Dani González? Sí, Dani González, sí. ¿Nos han mostrado? De ayer, de ayer. De ayer. Ahora, acá abrió, hay incluso una reja... ¿Cómo se llama que se abre de manera... Le va a disparar, le va a disparar. Claro, obviamente. Pero hay pase acá. Ahora, el hecho de que hayan robado... Lo que dice la municipalidad es que deben hacer la cochera al interior de su casa. No, obviamente, si no acá también hay pase, como les digo, hay pase para la pinta. O sea, hay pase para la vereda. Pero, ¿por qué no ponen a ver a ellos? El resto de los vecinos, bueno, lo que dice el señor González es que hay otros también, y es lo que habíamos señalado, ¿no? Hay otros que también han tomado el espacio público, pero digamos, esta es la constru... Bueno, son las rejas más grandes que hay, y lo que ha dicho la municipalidad es que luego se va a proceder a ver los otros espacios que han sido tomados. Claro, todo. Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que tenemos que hacer un operativo y tenemos que coordinar con las áreas para tener la seguridad y poder ejecutar cada uno de los... Bueno, pero ahí se nota que es la pista, lo que hay al lado del garaje. ¿Cómo entra ahí? Hay en este momento una... están diciéndole al señor que es debido a la inseguridad, que ha tenido que enrejar para salvaguardar su carro, pero la municipalidad también le ha dicho al señor que cualquier cochera tiene que ser dentro de su predio, el señor, y no tomar la vía pública, que es, digamos, lo correcto también. Ahora vemos acá, ya están haciendo los trabajos, están cortando primero el metal, y luego hay una maquinaria que ha venido, también transporte de carga para poder llevarse las piezas metálicas, una inversión que ha hecho el señor definitivamente, que se va al tacho, pero que según la municipalidad ya se le ha informado en varias ocasiones. Vamos a hablar con el subgerente. ¿Cuántas veces se le ha notificado al señor? Porque él dice que solamente ha sido ayer. Claro, el día de ayer ha sido la última vez que hemos venido y le hemos dicho que en la mañana, hemos venido y le hemos dicho que de una vez ya lo saque en el transcurso del día, pero no ha habido ninguna voluntad por parte del señor de, aunque sea, moverlo. No se acercaba a la municipalidad a decirnos, bueno, otorguenos un plazo de tantos días para hacerlo, no nos ha dicho nada. Entonces no vamos a esperar a tener que perjudicar a todos los vecinos tanto tiempo. Ellos saben muy bien que no pueden, vecino, usted sabe muy bien que no puede cerrar la... Bueno, señor, señor, usted sabe... Bueno, él sabe que no puede utilizar la vía pública. ¿Cierto? Entonces vemos... Bueno, ahí está entonces en este... Vemos la forma de referirse a todos nosotros, una persona que se evidencia que no tiene ningún respeto a la autoridad.